La actuación excepcional de Gary Oldman, que hace un desdoblaje sumamente aplaudible para recrear a Winston Churchill, nos entrega esta revisión histórica del lado inglés de la Segunda Guerra Mundial. Garry Oldman sostiene absolutamente esta gran película histórica con su inmensa actuación. A pesar de la extraordinaria actuación de Garry Oldman, el cuidado diseño de producción combinado con una narrativa trepidante que emociona, no deja de ser un pasquín político. ¡Gracias!